Expansión, aquí está Mauro Guadarrama, ya está la autorización Vendrá de pierna derecha, Mauro a soltar la pierna ¡Gol! Entró, entró por él Mientras estos festejos sean de alegría Quiera que sea, que metan 500 goles para hacer 500 festejos Razo al centro, Chet Con potencia al centro, Razo se movió el Campa Y así entonces ha llegado el primer gole De este compromiso